Tenemos nuestro primer evento, el Festival Exit, y nos trae un montón de recompensas, además de ser un evento muy bueno. Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de MasterDew. Esta vez les voy a dar mis recomendaciones y también un pequeño review de lo que es el nuevo evento de Festival Exit. Primero que nada, ya saben que en este evento solamente podemos usar Monstruos Exit en el Extra Deck. Pero no nada más eso. Aparte, Konami baneó un montón de decks. Todo el mundo desde antes estaba diciendo, ah sí, esta va a ser la copa Elrich o cualquier deck de control, ya que no necesitan los Exits. Pero no, Konami baneó prácticamente un montón de cartas extras, incluyendo todos los decks de control. Están definitivamente prohibidas. No nada más son las cartas del Extra Deck las que prohibieron, sino todas las cartas que puedan hacer control o todas las cartas que te impidan jugar el evento. Entonces, ahora sí, tenemos que jugar el evento como está mandado a ser. Eso es justamente lo que siempre queríamos en Zoolings y nunca entendí por qué nos lo hicieron. Es lo que siempre pedíamos en las encuestas también. Pero bueno, ahí ustedes pueden checar toda la lista de cartas privadas ilimitadas. Pero sí, Elrich no se puede jugar en este evento. Y bueno, para los que digan, oye, pero no tengo ningún deck Exit, así que no voy a poder jugar el evento. No se preocupen. También hay decks prestados. Hay tres decks prestados diferentes. Uno con los fotónicos. Bueno, el cifrado más bien. Ahí pueden checar los decks. Otro con los Phantom Knights. Y otro con los Rey Raptors. Ahora, lo único malo de estos decks prestados es que por ganar nada más te van a dar 50 puntos. 50 de estas medallas, pues. Y por peor te van a dar 25. Mientras que si usas tu propio deck, te van a dar 50 puntos si pierdes. Lo mismo que si ganas con el prestado. Y 100 puntos si ganas. Entonces, obviamente es mejor usar tu propio deck. Y aunque pierdas, es mucho mejor que el deck prestado. Y ahí es donde yo les voy a recomendar un deck suicida. Simplemente para tener puntos fáciles. Pero, también vamos a ver un poco de decks que les recomiendo en realidad. Decks Exceeds. Pero bueno, antes que nada. ¿Por qué queremos los puntos? Pues bueno, aquí tenemos la lista de recompensas. Si subamos todas estas cosas. Por cierto, también tenemos tickets para únicamente Exceeds. Ahorita vamos a ver este pack también. Pero bueno, si subamos todas estas recompensas. Nos da alrededor de 2500 gemas. Por supuesto, no es necesario hacer todo esto. Porque a lo último, si fijan, nada más son paquetes de 20. Y tickets de legado, del ticket de legado normal. No son de los de Exceeds. Entonces, tal vez a algunos no les interese. Porque les sobra. Blablabla, lo que sea. Entonces, en realidad, hasta los 3200 es lo que realmente importa. No es tan necesario llegar hasta los 20.000. Si fijan, nada más es una quinta parte. Y esto lo digo porque para llegar hasta acá con puramente un deck suicida como yo lo voy a hacer. Necesitas 400 duelos. Entonces, sí es un montón. Pero bueno, tal vez sea la forma más sencilla. Ahora, estas no son las únicas gemas que tenemos. Tenemos aún más gemas. Ya que las misiones nos van a estar dando puntos. Bueno, gemas. Por simplemente estar jugando el evento. Primero tenemos las gemas diarias, todo eso. Y luego, ahora sí, campañas. Compite en un duelo de Exhibición. Todos los Exhibición son el evento en sí. Si fijan, yo ya hice 3. Entonces, por eso es que ya voy avanzado. Esas son las primeras gemas que vas a sacar. Las gemas más sencillas de sacar. Y ahí sí, como ninguno te dice gana, pues no hay ningún problema. Luego es Invocación Especial. Igual, tampoco hay tanto problema por ahí. Dependerá del deck que usas. Cartas de magia, cartas de trampa y destruir una carta. Por suerte, mi deck Suicida sí logra hacer todo esto. Lo que más se me va a complicar va a ser las cartas de trampa. Y obviamente, no hago ninguna Invocación Especial. Tal vez aquí podría meter algún Exhibit o algo así. Pero por el momento, por puntos, va a ser lo más sencillo. Y bueno, vámonos a ver lo que es el deck que les recomiendo. Bueno, el primer deck, el deck Suicida. Te fijan, aquí con este fondo ya sabes que esto se está usando para el evento. Ya sabes que esto va a tener la Banlist. Entonces, en el momento que entras aquí, si buscas alguna carta como Elrich o cualquier sincro. El polvo de estrellas, por ejemplo. Cuando los veas... Ah, de hecho ni siquiera aparecen. Ah, qué raro. Pero bueno, sí. Aquí ya es para armarte el deck y concentrarte en las cartas que no están baneadas. Pero bueno, este deck es el deck Suicida. Es nada más son unos cuantos ejemplos de cartas. Existen muchas más cartas. El objetivo del deck es ni siquiera hacer una interacción con tu oponente. Tú pagar todos tus puntos de vida, bajarte lo más posible. Y, si es posible, también matarte. Lo malo es que hay muy pocas cartas que te eliminen. Es muy rápido. Aquí ya tengo un poco más de cartas para eliminar a nosotros mismos. Como por ejemplo el Kazaki. 2500 de daño fácilmente y te puede matar. También el Gokuen. También el artista amigo Saltarín. Y también Anillo de Destrucción. Hay varias cartas que sí te pueden eliminar. Entonces, concéntrense más en estas. Porque con eso pueden terminar el duelo. Además de hacer el daño que necesitemos. De todas maneras, en los comentarios les voy a estar dando otras recomendaciones. Poco a poco voy a ir mejorando este deck. Ejemplo, Destrucción del Destino. Sí te puede matar. Ya que tienen la palabra de Recibe. Tanto daño. Igual, ¿dónde está usted? Nada más es Recibe. Entonces, entre más cartas tengan que diga Recibe. Esas son las cartas importantes que vas a querer activar hasta lo último. Bueno, para matarte pues. Y todas las que sean de paga. Como por ejemplo, Mundo Toon. Apoyo de Fusión Cibernética. Todas esas son las primeras que vas a querer activar. Igual, hay varias cartas que pagan la mitad de puntos de vida. Entre más tengan ustedes, mucho mejor. Yo por ejemplo, tengo esta SR. Mapa de Piri Reis. Y me permite buscar cosas como Gandorra. Y Gandorra también paga la mitad de sus puntos de vida. Si es que puedes invocarlo. Por eso tengo el mausoleo. Para pagar otros 2 mil. Invocar a Gandorra. Pagar la mitad de puntos de vida. Y ya dejarme prácticamente muerto. Lo mejor de todo es que Gandorra se quita. Así que, pues el oponente dice. Ah, ok. Para que no te malasas solito. Ah, nada más invoco un monstruo. Pum. Es como en L que muchas veces se pueden hacer todo su combo. Lo malo aquí es que si alguien se pone a hacer todo su combo. Va a ser un combo súper largo. Pero bueno, supondré yo que aquí es porque la gente le piensa doble. Y dice. Pues es que mi combo va a durar como 20 minutos. Así que mejor dinamé este taco. Nada más con un solo monstruo. Y ya, al cabo que ya gané. Pero sí, este es el deck que les recomiendo. Y lo mejor de todo es que casi todas las cartas son N's y R's. Y también casi todas salen en el sobre del legado. Así que si todavía tienen sobras. Bueno, tickets del sobre del legado más bien. Inviertanlos de una vez. Digo, al cabo que nunca van a cambiar ese sobrecito. Al cabo que son cartas gratis. Y de ahí van a sacar varias de estas cartas. Creo que todas estas vienen ahí. También el mausoleo. También esta que es de las más importantes. También viene el loto. Entonces sí, ese va a ser su sobre. Si no sacan las cartas. Porque de hecho yo invertí todos mis tickets. Y aún así. Nada más saqué como una copia de cada carta. De todas maneras. Son nada más tickets N's y R's. Así que yo creo que eso les va a estar sobrando. No hay tanto problema. Inviertanle. Y listo. Con eso sacan los puntos. Mucho más rápido que cualquier otro deck. Pero bueno. ¿Qué pasa si quiero sí jugar el evento? Pues aquí les recomiendo también los mejores decks Exit por el momento. Y bueno. Aquí les muestro el primer ejemplo de deck. Zodiac. El cual la verdad no es tan caro. Ya que pues el único que realmente necesitas es un UR. Y como está limitado a uno. Pues no necesitas una sola copia. Todas las demás Exits del deck. Son puramente R's o N's. Los otros están de relleno. Obviamente la mayoría ya tiene Zeus. Entonces si aún no tienen Zeus. Igual es una muy buena inversión. Simplemente lo. Lo crafteas. Y listo. Y bueno. Igual puse de relleno estos dos. Pero estos sí no son necesarios. Igual pueden poner otro. Otro monstruito de relleno. El deck en sí. Lo único que realmente requiere. Son estos pocos monstruos. Todo lo demás es Staples que le puse. Entonces solamente es un monstruo. Tres SRs. Y además vas a requerir la formación de fuego Tengi. Igual tres copias. Entonces es la única que realmente pesa. Porque esta la vas a tener que conseguir. En otra cajita. Pero bueno. Como dije. Todo lo demás es puramente Staples. Todo lo que tengan ustedes de Staples. Eso lo pueden meter. Aquí puse algunos ejemplos. Incluso algunos ejemplos baratos. Simplemente es para rellenar. Les recomiendo mucho ver los videos. De las mejores cartas Staples. Por si dicen. Ah pues si me voy a hacer algunas URs. Sepan en qué craftear primero. Porque ya saben que las URs son muy difíciles de conseguir. Y también tengo otro video. Donde muestro muy buenas SRs. Muy buenas Rs. Y muy buenas Ns. Y pues Rs y Ns. Ahí sí pueden craftear lo que sea. Siempre nos va a sobrar un poco de materiales de ahí. Entonces con eso podrán rellenar su deck. Y el segundo deck que les recomiendo. Es el deck de Utopía. Por supuesto este sí es mucho más caro. Pero como sé que a varios ya les gusta. Y que es el más emblemático de los Exits. Pues bueno. Seguramente algunos ya lo van a tener. Lo bueno es que la mayoría de las cartas sale en el mismo pack. Que es el de Onomatopar. Onomatopar. Sí. Ahí es donde salen la mayoría de todas estas cartas. Que ya saben. Se craftean una SR. La que haya más. Creo que es esta. Se craftean esta carta. Desbloquean el sobre. Y ahora sí empiezan a abrir. Y empiezan a sacar las cartas importantes. Recuerden. El evento nos va a dar alrededor de 3.500 gemas. Así que pues yo le recomendaría no gastar más que eso. Si el caso gasten 4.000 y listo. Piensen que fue una inversión para el evento. Inversión que se les va a recuperar. Pero bueno. Ahí dependerá de cada quien. Como dije incluso podría no gastar absolutamente nada. Y hacer todos los puntos. Lo único es que luego van a tener que ver la forma de ya sea terminar de destruir monstruos. O de activar cartas de magia. Convocar de manera especial. Creo que va a ser lo más importante. Y listo. Ya con eso farmean todas sus gemitas. Pero bueno. Creo que con eso ya abarcamos todo. Ah. Me faltó creo que nada más. Lo de los tickets. Exits. La verdad es que también esperábamos que saliera un sobre extra. El sobre para Exits. Precisamente. Para que tuviéramos los Exits. Sin necesidad de abrir cierto pack específico. Y que nos dieran pues un buen armamento. Pero bueno. Lo único que nos dieron fueron estos. Que literalmente es lo mismito que el sobre del legado. Solamente que únicamente para Exits. Todas las cartas que te permitan hacer Exits. Y los Exits vienen aquí. Entonces solamente hay dos URs. Ahora ya sabemos que para los próximos eventos. Esa es la razón por la que el banner en filtraciones. Solamente había dos URs. Y la tercera siempre era un SR Archidemonio. Porque solamente hay dos URs del pack. Pero bueno. La verdad es que son cartas gratis. Así que pues está bien. Y así con eso sería todo. Muchísimas gracias por haber visto. Este video. Recuerden dejarle like si les gustó. También no olviden suscribirse al canal. Para no perderse de más videos de Yu-Gi-Oh! Master Do. Más recomendaciones. Más filtraciones. Que se ven muy pronto. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.